Bienvenidos al módulo de fundamentos bioinformáticos para el análisis de datos de secuenciación masiva, identificación y caracterización de genes de resistencia a los antimicrobianos. Consideramos que hemos realizado satisfactoriamente una corrida de secuenciación. Estamos ansiosos por ver la información tan maravillosa que se encuentra en ese archivo que nos ha entregado el laboratorio. Deseamos saber cuál es la identidad de nuestro aislado bacteriano, cuáles son los genes de resistencia que posee, cuál es el contexto genético de estos, entre otras cosas. Cuando logramos abrir el archivo nos llevamos una gran sorpresa porque vemos algo así. En este momento contamos con una gran cantidad de información salida del secuenciador y nos surge otra pregunta. ¿Cómo podemos extraer información biológica relevante de estos archivos? Daremos respuesta a esta incursionando en un área muy joven y que tiene gran empuje. La bioinformática. En este módulo hablaremos de algunas de las herramientas bioinformáticas útiles para la identificación de genes de resistencia a los antibióticos, que son un tipo de antimicrobianos, a partir de los datos de secuenciación de genoma completo. Comenzaremos hablando de la bioinformática, dos de los tipos de formato más comúnmente empleados y los criterios de calidad que se deben considerar en las secuencias. Continuaremos con dos herramientas en línea que se pueden emplear contando únicamente con una conexión a internet. La primera nos permite identificar la secuencia tipo del genoma bacteriano, empleando el esquema MLST. Y la segunda herramienta, ResFinder, identifica los genes de resistencia. Finalmente, comentaremos el uso potencial de la información generada por los análisis bioinformáticos mostrados en el contexto de un sistema de vigilancia de resistencia a los antibióticos. Para fines de los ejemplos mostrados, se trabajará consecuencias obtenidas de un aislamiento de salmonella. Lo que mostraremos es una aproximación útil, pero por supuesto no exhaustiva, que se puede seguir si estamos interesados en este género, aunque puede aplicar también para algunos otros. La bioinformática es un campo interdisciplinario bastante joven, pero con un crecimiento tremendo, debido a que, entre muchas otras bondades, proporciona los análisis requeridos para obtener información biológica relevante a partir de datos de secuenciación de genoma completo. A continuación, haremos una pequeñísima demostración de algunas de las herramientas que se pueden ejecutar para obtener información referente a genes de resistencia a los antimicrobianos. Nos enfocaremos principalmente en software disponible en línea, que si bien no es la forma más eficiente de realizar los análisis, es una forma sencilla y amigable, ya que no depende de la capacidad de cómputo del usuario, únicamente requiere una buena conexión a internet. Comencemos hablando de uno de los tipos de archivos más comúnmente empleados, FastQ y Fasta. Como se mencionó en el módulo anterior, el secuenciador por síntesis tiene un sistema óptico que detecta la adición de bases por fluoróforos. Este registro óptico se debe traducir a un archivo de texto plano, es decir, que solo contenga letras, números y algunos otros símbolos. Dependiendo del tipo de secuenciador, obtendremos los datos en un formato denominado FastQ o en otro formato que deberemos transformar al formato FastQ. A partir de que tengamos los archivos de las secuencias generadas en ese formato, hablaremos de lecturas o reads. El formato FastQ es un formato basado en texto que permite almacenar información de la secuencia, generalmente ADN, así como puntuaciones de su calidad. Los valores de ambos aspectos están codificados en caracteres únicos en código ASCII para abreviar. Un archivo FastQ consta de los siguientes componentes. Encabezado, que inicia siempre con el carácter arroba, es el identificador de la secuencia. Secuencia biológica, compuesta por la combinación de las cuatro bases, adenina A, guanina G, citosina C y timina T. Y N, cuando el secuenciador no es capaz de asignar una base. Indicador del fin de secuencia e inicio de calidades asociadas. Calidades, codificadas por un conjunto de caracteres ASCII. Este campo debe tener la misma longitud que la secuencia biológica. Si consideramos el ejemplo de la secuenciación masiva de aislados de Salmonella, estaremos hablando de que para cada muestra obtendremos alrededor de 2 millones de lecturas, en el caso de que éstas tengan una longitud de 250 pares de bases y la profundidad sea de 100 por. La longitud de las secuencias depende del secuenciador y el cartucho empleados para la corrida. Los tamaños más comunes oscilan entre 75 y 300 pares de bases. El número total de lecturas depende de diversos factores como tamaño de genoma de la muestra, equipo empleado para secuenciar, celda de flujo y cantidad de clústeres que se formaron, entre otros. Los secuenciadores por síntesis usualmente generan un tipo de archivo denominado Pair End, que se caracteriza porque de cada muestra se obtienen dos archivos, usualmente se diferencian como R1 y R2. Un formato también muy común es el FASTA. Una secuencia en formato FASTA comienza con una descripción de una sola línea, que inicia con un símbolo mayor que, seguida de otra que contiene los datos de la secuencia. Este formato no incluye los valores de calidad. Pero, ¿a qué se refiere este concepto de calidad en las lecturas? Hablemos de este parámetro tan importante. La calidad de las lecturas es la probabilidad de que cada una de las bases sea errónea. Para expresar la calidad de las lecturas se usa la escala FRED o valor Q. Es una escala logarítmica, cuya fórmula se muestra en la pantalla. Un valor de Q igual a 10 indica que existe un 10% de probabilidad de que la base secuenciada sea errónea. Un valor de Q igual a 30 indica que existe un 0.1% de probabilidad de que la base secuenciada sea incorrecta. En el ejemplo podemos ver que la séptima posición de esta lectura corresponde a una timina y tiene una calidad que se expresa con el símbolo E. Si observamos la tabla de conversión entre código ASCII y escala FRED, vemos que el símbolo E corresponde al valor 36. Esta es una buena calidad. Por otra parte, vemos que la posición 37 tiene un símbolo de calidad SLASH, lo que corresponde a un valor de 14, mismo que se traduce en una mala calidad. Por lo tanto, a mayor valor de Q, mayor certeza de que la base obtenida en la secuencia es la correcta. Cuando tenemos las lecturas de una corrida de secuenciación, siempre es recomendable analizar la calidad global o de cada una de sus muestras. Para ello existen diferentes herramientas. Una muy útil es FastQC. FastQC tiene como objetivo generar un informe de control de calidad que puede detectar problemas generados en el secuenciador o en el material inicial de la genoteca. Una vez que se tiene instalado el programa, lo que se hace es ingresar el archivo que contiene nuestras lecturas en formato FastQ. En breve se genera un reporte en formato HTML, como el de las páginas web. El reporte contiene en inicio estadísticas básicas de las que destacan, el número total de secuencias y el porcentaje GC. Este valor es importante porque es característico de los genomas de cada especie bacteriana. La siguiente gráfica que presenta el reporte resume la estadística de los valores de calidad de todas las lecturas por posición. En el eje horizontal se encuentra la posición y en el vertical la calidad. Los colores de fondo nos indican los valores de calidad óptimos en verde y los que no deberían de ser aceptables en rojo. En el ejemplo podemos ver que hablamos de lecturas que tienen una longitud de 150 pares de bases. Una corrida con buenas calidades se vería así, mientras que una que nadie quisiera tener se vería de esta manera. Es común que la calidad decrezca al final de las lecturas. ¿Qué pasa si al ver el reporte del FastQC nos damos cuenta de que tenemos regiones de las lecturas con una mala calidad? O si derivado del proceso experimental de secuenciación, las lecturas continúan con adaptadores, que se agregaron en la fase experimental como vimos en el módulo anterior. Siempre es recomendable hacer la limpieza de nuestras secuencias para eliminar porciones que puedan tener mala calidad. Una herramienta para hacerlo es Trimomatic. Una vez que nos aseguramos de que sólo tenemos lecturas de buena calidad, estamos listos para ensamblarlas. Al momento tenemos miles de lecturas de una longitud de 150 pares de bases. Por otra parte, sabemos que el genoma de Salmonella tiene una longitud de aproximadamente 5 millones de pares de bases. ¿Cómo podemos hacer para obtenerlo? La respuesta es ensamblando todas las pequeñas lecturas iniciales como piezas de un rompecabezas, el rompecabezas que generamos en el laboratorio. Al ensamble se le denomina de novo, ya que no usa ningún conocimiento a priori de la organización del genoma que deseamos ensamblar, es decir, se lleva a cabo sin ninguna información de referencia. Una vez que se tiene el ensamble, es posible emplear una secuencia como referencia para mapear los contigs obtenidos y así ordenarlos. Una herramienta útil para el ensamble de novo es Spades, que puede ejecutarse en línea desde la plataforma del Centro de Epidemiología Genómica de la DTU. Bastará con subir los archivos de las lecturas en formato FastQ y obtendremos un ensamble en formato FASTA. Esta herramienta también puede ejecutarse desde una computadora a partir de línea de comandos. Al mapear contra una referencia, como su nombre lo dice, se usa un genoma que es conocido previamente. Puede haber sido descargado de una base de datos pública y sobre él se mapean los contigs ensamblados previamente. El objetivo final de este paso es obtener, a partir de miles de lecturas, un número de fragmentos igual al número total de cromosomas del organismo de procedencia. Para el caso de las bacterias, la gran mayoría posee un cromosoma único, aunque debemos recordar que también suelen presentar material extracromosómico, plásmidos. Lo que ocurre después de realizar un ensamble es que las miles de lecturas se agrupan formando secuencias más grandes, a las que llamamos contigs. Un contig es la representación de un conjunto de lecturas que se superponen y constituyen el consenso de una región de ADN secuenciada. Idealmente, se busca tener el menor número de contigs posible. Sin embargo, muy difícilmente llega a ser uno, que sería lo ideal si trabajamos con genomas bacterianos que no tengan plásmidos. Siempre habrá regiones en la secuenciación por síntesis que no se logren cubrir, como regiones repetidas. Estos son los espacios que quedan como huecos, gaps, en el ensamble, produciendo un mayor número de contigs. Existen algunas métricas que permiten evaluar la calidad de un ensamble, como las siguientes. Profundidad. Representa una medida de la cantidad de veces que una posición del genoma fue secuenciada. Cobertura. Porcentaje del genoma que se encuentra representado en las lecturas secuenciadas. 99% de cobertura es igual al 99% del genoma representado. Los ensambles pueden tener distintos formatos. Uno de los más comúnmente empleados es el FASTA, que como habíamos dicho, solo contiene líneas de descripción, que en este caso indica el número de contig y la longitud del mismo, entre otros datos. Esto seguido de la línea que contiene la secuencia. Hagamos una recapitulación de lo que llevamos hasta el momento. Del secuenciador por síntesis obtuvimos archivos FASCU, o fue necesario transformar los resultantes a archivos FASCU. Las secuencias contenidas en estos archivos las llamamos lecturas o reads. En el ejemplo que estamos manejando, para cada muestra obtuvimos un par de archivos R1 y R2. Los archivos FASCU contienen tanto la información de la secuencia como el valor de calidad asociado en escala FRED. En el formato FASTA se omiten los valores de calidad. Únicamente se presentan datos de la secuencia. Depende del proyecto que se esté trabajando. Sin embargo, un valor en escala FRED se puede considerar bueno si es cercano a 30. Un software amigable para evaluar la calidad de las secuencias es FASCU-C. Un software que es útil para realizar la limpieza de las lecturas es Trimomatic. A partir de las lecturas en formato FASCU es posible realizar un ensamble, cuyo orden es mucho más cercano al genoma de la bacteria que estamos analizando. Los fragmentos de lecturas de mayor longitud que resultan del ensamble se llaman CONTIX. Un formato común en el que se muestran los ensambles es FASTA. Estamos listos para hacer uso de herramientas en línea que nos permitan extraer información biológica relevante. Identificaremos la secuencia tipo del aislado de Salmonella a partir de la información de sus secuencias y los genes de resistencia a antibióticos que posee. Identificación de la secuencia tipo. ST por sus siglas en inglés. Determinado por Multilocus Sequence Typing, MLST. La tipificación multilocus de secuencias, MLST, es una técnica genética empleada para la caracterización taxonómica de bacterias a partir de las secuencias que presentan para determinados genes constitutivos. Para cada uno de los genes constitutivos se reconocen distintas variantes. El nombre biológico para las variantes es alelos. La combinación particular de estas variantes se asocia a una secuencia tipo, que a su vez se correlaciona con un serotipo particular. Veamos un ejemplo con Salmonella entérica. Para ello, haremos uso de una herramienta en línea también del CEG, Centro para Epidemiología Genómica, de la DTU. Lo que debemos hacer al acceder a la página es seleccionar la configuración de MLST, es decir, seleccionar la especie de nuestro interés. Seleccionar el tipo de archivo con el que contamos. Pueden ser lecturas, formato FastQ, o ensambles, formato FASTA. A continuación, seleccionamos el o los archivos que se deben encontrar en nuestra computadora. Esperamos a que se carguen y a continuación podemos ingresar una cuenta de correo, en la que se nos notificará cuando el análisis esté listo. El resultado nos muestra los alelos identificados para cada uno de los siete genes, particularmente para Salmonella. En el ejemplo, se muestra que para el gen ROC, el alelo que presenta nuestra secuencia es el 17. Tiene 100% de identidad con la secuencia de la base de datos y cubre el 100% de la longitud de la misma. Ahora tenemos 7 números correspondientes a cada uno de los genes y también tenemos el número del sequence type, 8 números en total. Para conocer el serotipo de Salmonella entérica que le corresponde a nuestra muestra, se realiza una búsqueda en la página de Enterobase. Ingresamos los 8 números y el resultado nos indica el serotipo, en este caso Infantis. Enterobase asocia el serotipo para bacterias pertenecientes a los géneros Salmonella, Escherichia, Shigella, Clostridioides, Vibrio, Helicobacter, Yersinia y Moraxel y su MLST. En este momento sabemos que nuestro helado bacteriano es Salmonella entérica, Subespecie entérica, Cerobar, Infantis. Identificación de genes de resistencia. Si deseamos identificar los genes de resistencia a los antimicrobianos que se encuentran presentes en nuestras lecturas, podemos emplear una vez más una herramienta del CEG. En esta ocasión se trata de ResFinder. Esta herramienta nos permite identificar tanto mutaciones cromosómicas como genes adquiridos. Sin embargo, es importante aclarar que la detección de estas mutaciones cromosómicas serán de acuerdo a la disposición de información con que cuente la herramienta y aquellas mutaciones que se encuentran en regiones regulatorias de la expresión de estos genes no serán identificadas. En caso de elegir mutaciones cromosómicas, debemos seleccionar los valores que podemos trabajar. A continuación, en caso de elegir genes adquiridos, se despliega un menú del que podemos seleccionar la categoría de antibiótico de acuerdo a su estructura química. Es posible seleccionar desde una hasta todas las categorías. Podemos seleccionar mutaciones cromosómicas y genes adquiridos para realizar una búsqueda exhaustiva. A continuación, debemos seleccionar la especie e indicar el tipo de archivo con el que contamos, ya sea ensamble o lecturas . Los archivos derivados del secuenciador con los que hemos trabajado están en esta categoría. Vemos que aquí tenemos más opciones de elección en términos del tipo de secuenciador. Seleccionamos los archivos que se encuentran en nuestra computadora, se cargan y una vez realizado esto, podemos ingresar una cuenta de correo en la que se nos notificará cuando el análisis esté listo. El resultado se muestra de la siguiente forma. Para los genes adquiridos, que generalmente se encuentran formando parte de plásmidos, observamos que no se identificaron genes que potencialmente confieren resistencia a colistina, macrólidos y todas las categorías señaladas en color rojo. Se identificaron cuatro genes distintos para aminoglucosidos, de los cuales dos presentan 100% de identidad con el que está presente en la base de datos y dos más que tienen una identidad del 97.49 y 99.75%. Nos indica también en qué CONTIC se encuentra, además de otra información también relevante. Al igual que en el caso de la identificación por MLST, es posible ahondar más en la información. Podemos conocer la secuencia del gen presente en la base de datos template y visualizar una comparación alineamiento con lo presente en nuestro archivo. Con respecto a las mutaciones cromosómicas, se observan dos conocidas que confieren potencialmente resistencia a quinolonas, ácido analidíxico y ciprofluxacin. En resumen, se lograron identificar genes que potencialmente confieren resistencia a posfomicina, aminoglucosidos, sulfonamidas, trimetoprima, tetraciclinas, betalactámicos, fenicoles. Asimismo, se identificaron mutaciones que confieren resistencia a quinolonas. En este módulo pasamos de una cantidad tremenda de datos a información biológica concreta. Ahora sabemos que la muestra secuenciada corresponde a salmonella del serotipo infantis. Pudimos identificar 11 genes de resistencia y dos mutaciones cromosómicas conocidas. Si bien las herramientas informáticas son valiosas porque permiten extraer información de los datos de secuenciación masiva, el verdadero valor radica en la interpretación, en considerar el contexto de las muestras. Consideremos el ejemplo con el que estuvimos trabajando en este módulo. Supongamos que la muestra analizada fue aislada de un animal, un ave, en el marco de un sistema de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos en bacterias zoonóticas e indicadoras en animales de abasto, que sigue los lineamientos de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, por sus siglas en inglés. De acuerdo al documento publicado en 2019 por esta autoridad. La serobaridad infantis de salmonella es actualmente uno de los serovares más frecuentemente aislados y cepas multiresistentes han emergido recientemente en todo el mundo. Se ha comprobado que la clona emergente presenta mutaciones en la DNA girasa, GIR-A, confiriéndole resistencia a las quinolonas, y que portan plásmido con genes que incrementan la tolerancia a mercurio ambiental, así como al estrés oxidativo, al tiempo que provee resistencia a tetraciclinas, sulfametoxasol y trimetoprima, muy probablemente por la presencia de los genes TET-A, SUL-1 y DRFA. Con los datos que tenemos al momento, podemos pensar que estamos frente a un aislado que cumple con las características mencionadas. Y esta información, una vez analizada con todo cuidado, se deberá reportar a las instancias correspondientes. En este módulo, abrimos una pequeña ventana al mundo de herramientas que existen para analizar datos de secuenciación de genoma completo. Existen muchísimas más. Recordemos que debemos realizar un análisis a las secuencias obtenidas de los secuenciadores, mediante diferentes programas, para que éstas nos permitan identificar de qué variedad de bacterias se trata, así como sus genes de resistencia. Por ejemplo, haciendo uso de las herramientas bioinformáticas mostradas. En este caso, empleamos herramientas en línea que son muy amigables con el usuario y de fácil acceso. Sin embargo, tienen limitantes. Se depende de una conexión a internet. Puede resultar lento el cargado de archivos. El servidor que las procesa puede estar realizando muchos análisis por solicitudes en otras partes del mundo. Otra desventaja es que si debiéramos analizar más de 100 muestras, puede llevarnos mucho tiempo. A pesar de estos limitantes, nos permiten obtener información biológica relevante que es útil a los sistemas de vigilancia de resistencia a los antimicrobianos. Las herramientas utilizadas en este módulo tienen su versión de escritorio más eficiente. Los requerimientos serán abordados en el siguiente módulo. La plataforma del CEG de la DTU, empleada en este módulo, tiene muchas herramientas bioinformáticas interesantes. Recordemos que el proceso mostrado es un ejemplo y no es la única ruta a seguir. Alentamos a los interesados a probar las herramientas de esta plataforma y descubrir cuál se ajusta más a sus necesidades. Pero, con respecto a las genes RAM, ¿dónde puedo encontrar información para comparar los resultados obtenidos? ¿Qué debo hacer si tengo que analizar muchas muestras? Esto lo veremos en el siguiente módulo.